Este hotel está en el centro de Calador, a solo 100 metros de la playa Calagran, y está rodeado de bares, tiendas y restaurantes. Ofrece varias piscinas al aire libre y un restaurante buffet. El Gavimar Ariel Chico Hotel and Apartments dispone de habitaciones y apartamentos con aire acondicionado, terraza privada, televisión, teléfono y baño. Los apartamentos también incluyen zona de cocina. Hay conexión wifi gratuita. El complejo alberga una recepción abierta a las 24 horas y una zona de spa con sauna y baño turco. También hay minigolf, pista de voleibol y parque infantil. Se ofrece un programa de animación, tanto para adultos como para niños. Palma de Mallorca y el aeropuerto están ubicados a unos 50 minutos en coche. Asimismo, en las inmediaciones se puede practicar golf y deportes acuáticos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.